El viejo Félix me hablaba con el alba en el portal Mientras esperábamos el sol, viendo los lantes pasar Dice que no ves la estaca a la que atar nuestros pies Si no podremos soltarnos, nunca podremos correr Si la empujamos cagará, es que no puede durar más Claro que cague, 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 porque bien podrida está Si tú la empujas por aquí, yo empujo fuerte por allá Seguro cague, cague, cague y nos podremos librar Pero ha pasado algún tiempo ya, mis manos se están centrando Cuando abandono un instante, se hace más fuerte y más grande Ya sé bien que está podrida, pero aún así pesa tanto Y a veces las fuerzas se me van, canta esta canción más grande Si la empujamos cagará, es que no puede durar más Claro que cague, cague, porque bien podrida está Es que llora el mundo por aquí, tú en una puerta por allá Seguro cague, 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 porque bien podrida está El viejo feliz no me habla ya, maldiento se los llevo Él sabía dónde mientras que yo, sigo aquí esperando el sol Y cuando veo pasar a dar a los muchachos de hoy Alzo mi voz y vuelvo a cantar la canción que él me enseñó Si la empujamos cagará, es que no puede durar más Seguro cague, 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 porque bien podrida está Y yo la empujo por aquí, tú en puta fuerte por allá Claro que cague, 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 cague Claro que cague, cague, cague Cague, 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 cague Cague, 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 cague Gracias.